Siguiente apodjema, un anacoreta vivía en el bajo Egipto, un anacoreta es alguien que tiene grandes penitencias, hay unos muy fuertes y todo esto, y era muy célebre porque vivía solo en su monasterio, en un lugar desértico, y por instigación del diablo, una mujer depravada que oyó hablar de él, dijo a unos jóvenes, ¿Qué me queréis dar y haré caer a vuestro anacoreta? Y ellos concentraron lo que le darían, perdón, concertaron lo que le darían, salió por la tarde y llegó a la celda simulando haberse extraviado, llamó, salió a abrir el ermitaño y al verla se turbó y le dijo, ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ella respondió llorando, me he extraviado, me he extraviado cero, conmovido el monje, la hizo pasar al patio, luego él entró a su celda y cerró por dentro, dijo, voy a hacer la caridad, pero tampoco me voy a exponer, entonces cerró su celda, Pero la infeliz gritaba, padre, unas bestias feroces me devoran, el monje se turbó de nuevo, y temiendo el juicio de Dios, se decía, ¿De dónde me viene esta desgracia? Y abriendo la puerta, la introdujo dentro, y empezó el diablo a tentarle con ella, como si se lanzaran flechas al corazón, y entendiendo el anciano que las tentaciones venían del demonio, se decía a sí mismo, Los caminos del enemigo son tinieblas, el hijo de Dios es luz, y levantándose encendió su lámpara, pero como la pasión le devoraba, dijo, los que hacen eso van al suplicio, prueba pues si puede soportar el fuego eterno, Y puso su dedo sobre la llama, o sea, sobre la vela, este arde y quema, pero no lo siente, por el fuego violento de su pasión carnal, y continuó así hasta el amanecer quemando todos sus dedos, Entró, entre tanto, la infeliz, al ver lo que hacía, atemorizada, se quedó como una piedra, por la mañana llegaron los jóvenes y preguntaron al monje, ¿Vino una mujer ayer en la noche? Sí, respondió, está durmiendo aquí, entraron y la encontraron muerta, y gritaron, padre, está muerta, entonces el monje apartó su manto y les mostró las manos diciendo, Mirad lo que ha hecho conmigo esta hija de Satanás, me ha hecho perder todos mis dedos, y les contó lo sucedido y añadió, Está escrito, no devuelvas mal por mal, y poniéndose en oración la resucitó, la mujer se convirtió y llevó una vida casta el resto de su vida. Aplicaciones de esto, es difícil entender que alguien trame, alguien contra algo, o sea, que te quieran hacer caer, Uno creería que solamente estas cuestiones del mundo, los ateos, quieren probarte, etcétera, Pero, la verdad que, lo que yo cada vez me escandalizo más, es de ver que esto se está fomentando más en la iglesia. O sea, que haya, por ejemplo, hoy, cristianos, que inclusive, digan, este, Yo rezo para que el Papa pronto se vaya al cielo. Sacerdotes. Entonces, este, el Papa mismo ha dicho que hay gente dentro de la iglesia que le quiere poner zancadilla, ¿no? Entonces, empecemos a ver al interior de la iglesia, y a saber el corazón, porque uno puede decir, Pues estos que le decían el mal al Papa, es porque creen que este pontificado es muy malo, etcétera. Por lo tanto, hay una soberbia, porque seguramente ellos harían mejor las cosas que el Papa, ¿no? Pero, es, tengan mucho cuidado, porque es, el, cualquier persona que intente hacer caer a una persona, Distinto es que por vulnerabilidad, por imprudencia, tú hagas caer a otra cosa, a otra persona. Pero cuando tú tienes la intención, cuidado, porque estás entrando en el terreno del asesinato. Esto pasa mucho también, por ejemplo, con la magia, con los hechizos, todo eso. Entonces, aunque no lleguen a pegar con el otro, tú estás pecando de homicidio. Sí, 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 totalmente. Entonces, la primera reflexión es, ¿qué bien nos valdría? Porque tendríamos que preguntar, ¿uno le ha deseado el mal a alguien? O se las pongo de otra manera, ¿se ha alegrado cuando le ha ido mal al otro? ¿Sabes qué? Se lo merecía. Qué bueno que le quitaron el trabajo, etcétera. O sea, es la pura actitud de Satanás. La pura, no, en ministerios, en grupos, etcétera. Entonces, evidentemente, ahí es Satanás trabajando. Satanás totalmente trabajando. Entonces, primera alerta. ¿Cómo ir identificando eso? Nadie llega a tan mal. O sea, ¿qué tan podría tendría que estar esta mujer para ir hasta el desierto? Eso no fue fácil, encontrar este ermitaño. Hasta él se sorprendió, ¿cómo llegaste aquí? Entonces, o sea, tendría que tener una sed de hacer mal tremenda. Y en la primera no cayó y entonces se inventó unas fieras. O sea, quiso abusar de la caridad. Porque muchas veces pasa también eso. A mí me ha tocado. De que el que te quiere hacer caer se beneficia de tu buena intención. Por ejemplo, a mí me han querido poner trampas, por ejemplo, para que yo pueda denunciar ciertas cuestiones privadas de personas que no me competen y que tú te preguntas. Espérate. Si tú tienes esa información, ¿por qué tú no la sacas? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque tú no quieres pagar el plato roto de las consecuencias de eso. Pero tú quieres aventar y entonces van distribuyendo, ¿sabes qué? Sobre este sacerdote, sobre este evangelizador. Mira, yo tengo esta información. Mira, tengo estas fotos. Mira, tengo esto. Pero toda esta gente que se mueve abajo, además, es cobarde porque ni siquiera da la cara. O sea, el juicio que tendrán delante de Dios es muy severo. Entonces, para llegar a un nivel de maldad de eso, tuvo que haber males previos. Yo nomás les digo algunos. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiende a la envidia, cuidado, la envidia muy fácilmente llega a ese tipo de mal. El demonio toma como barro en sus manos a un envidioso. Es de lo mejor que puede tomar el demonio a los envidiosos. Entonces, si hay algo de envidia, cuidado, que el día de mañana vas a ser como esa mujer. Tú dices, no, no, tampoco llego hasta tanto. Sigue dándole comer a tu envidia y vas a ver de lo que eres capaz. Otros lo hacen, por ejemplo, por legitimizar su pecado. Ven que tú estás trabajando bien en virtud, etcétera. Y ellos no. Ellos han sido mediocres en el crecimiento de la fe, que por eso te quieren poner la zancadilla. Para poder decir, ahí está, él también cae en lo mismo que yo caigo. Cuidado con esa cuestión. Porque muchas veces, si a ti te está dando envidia, que el otro está creciendo en su fe y todo eso, mejor ve por qué te está causando envidia. ¿No será porque tú estás siendo mediocre? O, chance, te estás desesperando. Y no estás entendiendo que el Señor lo lleva a él quizá más rápido, porque tiene una misión concreta para él. Y él te quiere llevar más despacio. Pero no te estás descomparando en ese sentido. Hay otros que, esto es curioso, y esto se está dando mucho en redes sociales, en páginas católicas y canales católicos, se critica mucho las cuestiones del mundo. Ah, mira, estos abortistas y las feministas y estos satánicos y lo que tú quieras y gustes. Y en el fondo, en el fondo, aunque no lo dicen, en el fondo, ellos no desean que esas personas se conviertan. ¿Por qué? Porque si se convierten, ya no tienen a quién criticar. Entonces, cuando tú ves criticando a alguien, y tú dices, pero está criticando a alguien que no sé, que sí está haciendo un pecado grandote. No se vayan con la finta. Porque rápido nos metemos, sí, ¿verdad? Esos que están atacando la iglesia, etcétera, etcétera. Pero tú no ves un corazón sereno, se queda solamente en la crítica, etcétera. Cuidado, porque esa gente, si revisan en el corazón, critican eso malo, pero ellos en lo profundo no quieren que esas personas malas se conviertan. Porque ya no tendrían carnita de dónde comer. Por eso se quedan solamente en la crítica.